Comenzamos con un nacimiento y un nacimiento muy particular porque a mí todo lo que sucede en el mundo animal también me gusta compartirlo con todos ustedes y en esta oportunidad vamos a ver el nacimiento de un delfín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.